Les presentamos a las nominadas al Goya Mejor Película en forma de periódico. Van a ver que sus historias pueden ser perfectamente noticias y parte de nuestros telediarios. Empezando por El Buen Patrón, con el récord de 20 nominaciones. ¿Tú crees que puede montar este escándalo? Una comedia sobre el mundo empresarial y del empleo. Esto fue portada hace bien poco, con una noticia digna de cualquier película. La aprobación de la reforma laboral. Me informan que queda convalidado el real decreto ley. Fue todo un giro de guión. Madres Paralelas, con ocho nominaciones, nos habla de maternidad. Y de memoria democrática, muy presente también en la actualidad informativa. Esta noticia es de marzo del año pasado. Se han encontrado los restos de María Domínguez, la que fue la primera alcaldesa de la España democrática. Con 14 nominaciones tenemos Maís Abel, sobre la viuda de Juan María Jauregui, asesinado por ETA. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Un tema del que se han escrito tantos titulares que es fácil encontrar uno. Así arrancábamos el pasado 20 de octubre. Hace exactamente una década, la democracia y la lucha policial vencieron a la violencia y al terror. La siguiente es Mediterráneo, con siete nominaciones sobre la ONG Open Arms. Aquí era el ex bus. Es difícil distinguir algunas de sus escenas de imágenes reales emitidas en nuestros informativos. Con un enfoque totalmente distinto les hablábamos también del Mediterráneo el pasado julio. Vuelve el turismo. Una estampa veraniega que nos recuerda a la película que cierra esta lista, Libertad, opta a seis Goyas. En la contraportada encontramos un titular a medias, el Goyas para. Esta noticia se la daremos cuando acabe la gala.